Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida y además los corruptos por lo general son muy fantoches. Lo primero que hacen es comprarse residencias, carros de lujo, empiezan a gastar en ropa extravagante, se nota cómo vive el vecino, ya se mudó, ya no vive en las doctores, ya se fue a las lomas y está llegando todo eso que se denuncie.